Cuéntanos, ¿cuáles son los principales resultados de esta encuesta nacional de empleo? Claro, con mucho gusto, pues en enero de 2023 se empezó con resultados positivos relacionados a empleo. Digamos, en términos generales, la población económicamente activa, que son aquellas personas que tienen un empleo o están activamente buscando uno, fue de 60.2 millones de personas. Esto quiere decir que la tasa de participación laboral es del 60.3%, la tasa de participación es nada más la población económicamente activa respecto a la totalidad de la población en edad de trabajar. Esto quiere decir que la población ahora en enero de 2023, la población económicamente activa es 2.5 millones de personas superior a lo que era en enero de 2022. Y platicándolo en términos de participación laboral, es un incremento muy significativo, por ejemplo, respecto a diciembre de 2022, pues hay un avance de 1.1 puntos porcentuales. Y respecto a enero de 2022, es decir, la comparación anual, el avance fue de 2 puntos porcentuales. Entonces, en términos de participación laboral, vemos un resultado positivo, lo que, digamos, nos habla de que el dinamismo, al menos en el mercado laboral, es positivo en este inicio de año. En esa tesitura, Axel, los niveles que alcanzamos actualmente ya son prepandemia, mejoraron, retrocedieron, ¿cuál es el diagnóstico? Sí, respecto a prepandemia, ya, digamos, desde el cierre del cuarto trimestre de 2022, habíamos recuperado, digamos, los últimos reservos que se tenían en ese sentido, solo en la parte de participación laboral, que todavía, digamos, nos alcanzaba el 60.2, que era del primer trimestre de 2020, justo fue el nivel que tuvimos en el cierre de 2022, y ahora, precisamente, en este inicio de 2023, pues ya se supera el nivel previo al impacto de la pandemia. Entonces, en términos generales, los indicadores ya están en ese sentido, comparados al impacto de la pandemia, se han rebasado. Sin embargo, hay que recordar que, incluso previo al impacto de la pandemia, pues había situaciones que todavía, digamos, estructurales al mercado laboral mexicano, que, digamos, no son una situación ideal a la cual regresar, como es la persistente informalidad que se observa en el país, así como la brecha a razón de sexo que existe en participación laboral entre hombres y mujeres. Esas son situaciones que persisten y, digamos, habrá que ver, digamos, a partir de diversas políticas en términos de cerrar brechas, y así como de incentivos para el empleo formal, para que, finalmente, pueda haber una mejor tendencia en estos dos indicadores, particularmente. Axel, ¿qué tanto se ha expandido la informalidad? Pues justo en el cierre de 2022 y ahora en este inicio de año, en específico, solo los datos para enero de 2023, hay un ligero avance en informalidad en lo que se observa en el país, en el nivel agregado. Esto, digamos, de alguna manera explica el incremento que, digamos, tan importante que se observa en la tasa de participación laboral, en la población económicamente activa, es decir, hay personas que están, que están laburando, sin embargo, este, una parte de este crecimiento se debe también, digamos, en gran medida al incremento que se observa en la informalidad. Entonces, en ese sentido, por eso te platicaba que, si bien se recuperan los niveles observados, todavía, digamos, existen estos, estas fallas en el mercado laboral mexicano, donde hay una persistencia muy alta en la informalidad laboral. Axel, finalmente, ¿esta tendencia va a continuar en 2023 o se atisba algún riesgo? Pues, es un buen inicio de año, hay, digamos, cierta preocupación, sobre todo en el mercado laboral, por lo que podría implicar posible, digamos, recesión que se habla constantemente en Estados Unidos y las implicaciones que tuviera nuestra economía. Esto a razón de los incrementos en las tasas de referencia, tanto en Estados Unidos como en Estados Unidos, precisamente para contener la inflación que continuamente hemos estado observando. En ese sentido, pues, esto podría implicar que haya, digamos, un enfriamiento en la economía y, por lo tanto, el mercado laboral que sufra, sufra ciertas consecuencias. Entonces, en ese sentido, son, digamos, variables que estarán muy relacionadas hacia, en todo 2023, y, digamos, será muy contingente la evolución que se tenga en la inflación sobre si será más restrictiva aún la política monetaria y las implicaciones que esto tiene en otras, digamos, el impacto en la economía, como puede ser el enfriamiento de la inversión y las implicaciones que esto tiene en el mercado laboral. Pero, digamos, de pronto el inicio del año es bueno, aunque, digamos, siempre hay que poner en contexto las fallas que persisten, como es la informalidad laboral y la baja participación laboral de las mujeres. Axel, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación para hablar con el Auditorio de Estado Actual. No, un gusto siempre platicar contigo y con toda audiencia. Muy bien. Bonito fin de semana. Igualmente. Bonito fin de semana. Es la voz de Axel González. Buenas noticias en términos de generación de empleo. No obstante, sigue rondando el fantasma de la informalidad. No obstante, sigue ahí presente este lastre que no hemos podido superar de la baja participación de las mujeres en el mercado laboral. Ojalá, ojalá que el dinamismo nos permita seguir viendo un repunte en estos indicadores y no un retroceso que sería dañino para los mexicanos.